LOTAN es creada el 4 de abril de 1949 como resultado de la Segunda Guerra Mundial, donde Washington une a todos los 12 países que firmaron el Tratado de Washington, que es lo que se conoce de la creación de LOTAN, para crear un bloque que desde ya era orientado a oponerse a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque ese era el gran objetivo, porque ese era el cuco para ellos. Y obviamente son los 12 países que lo integran inicialmente, pero vemos cómo desde 1989 comienzan, porque no es que se salen del Pacto de Varsovia y se quedan tranquilos algunos países, sino que se pasan al otro lado, se pasan al enemigo, se pasan al OTAN. Y ahí tenemos la traición de Hungría, Polonia y la República Checa. En donde en 1999 se pasan al OTAN. Luego en el 2004 se adhieren Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania. Luego Albania y Croacia. Y en el 2017 se suma Montenegro. Y el último que se sumó al OTAN fue Macedonia en el 2020. Entonces no es que se salen y se quedan en el limbo, no. Se salen y se pasan al equipo contrario, al equipo enemigo que era en su momento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que después ya era enemigo de la Federación Rusa. Entonces entendamos lo que es la OTAN. Entonces se pasaron sin tener el menor asco al otro día de la OTAN. En 1991 la OTAN mantiene una estrecha relación con Ucrania. Y el país pide unirse al Consejo de Cooperación del Atlántico Norte y al Programa de Asociación para la Paz. Todo bajo la égida y el paraguas de la OTAN. O sea, Ucrania, el país más cercano a Rusia porque limita con Rusia. Tratando de ver cómo la OTAN lo recibe. En el 2008 estaba en el poder Víctor Yushchenko en Ucrania. Y comienza el proceso de adhesión y la solicitud de ingreso como miembro de la OTAN. ¿Qué creen ustedes que Rusia no veía esto? Que estaba viendo cómo un país que fue sostenido por Rusia y que de pronto iba a pasarse al bando contrario. Iba a tener, en otras palabras, Rusia le iba a tener a la OTAN del imítrofe. Del imítrofe de Rusia. Ese era el papel que estaba jugando Ucrania. Venderse a Occidente. Cuando toda la vida habían estado junto con Rusia. Luego viene un caso que fue que a Rusia le hizo abrir los ojos. El famoso, el famoso Euromaidan que se conoce. Esto se dio en el 2010 para poder ir avanzando para que vean cómo llegamos al final. Y en esto se desataron una cantidad de situaciones, manifestaciones que se dieron en el ámbito de Ucrania. Todas de índole, o sea, fomentadas, aupadas, auspiciadas. Más o menos pidiendo, haciendo que la gente se movilice, tratando de ver cómo ingresan a la Europa. Cómo se conectan con Europa, con Europa Occidental. Entonces, es importante verlo. El 20, con base en esto y ante el peligro de que esto representa. Porque una Ucrania, en control de todos los territorios que tenía, se convirtió en un mismo peligro para la misma Rusia. Es que la Federación Rusa se dejó de ser tan ingenua. Y el 20 de febrero de 2014, consuma algo que era, de hecho, prácticamente una realidad. Que fue ocupar la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Pero no se ocupó así nomás, sino que se celebró un referéndum sobre la autonomía jurídica y estatal de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Entonces, y este referéndum dio una mayoría aplastante de que la gente quería ser independiente primero. Y segundo, pertenecer a la Federación Rusa. Es importante verlo. Porque, ¿acaso no esto es un ejercicio del derecho de autodeterminación? Que es el mismo que utilizó Ucrania en su momento para liberarse y separarse de Rusia. Entonces, esto ya no les gustó a los ucranianos. Entonces, con base en esto, el 18 de marzo del 2014, se da la anexión de Crimea al territorio ruso. Luego viene el 2017. Veamos que ya nos vamos acercando. El Parlamento de Ucrania aprueba una legislación facilitando, facilitando la solicitud de ingreso a la OTAN por parte de Ucrania. O sea, seguían caminando en el mismo sentido. En abril de 2019, Zelensky, que aquí voy a decir una cosa que le he pensado mucho decirla, pero la tengo que decir. Zelensky fue un judío y es un judío. Y los judíos, en materia de geopolítica en Europa, siempre han estado al sol que nace. Siempre han estado al sol que nace. Y después nos contaron esa triste historia de la persecución. Cuando aquí hay un tema que es importante verlo. Y es duro lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Porque si no, no van a entender las cosas. El judío no se siente nacional de ningún país. Si un judío nace en Argentina, él no es argentino. Si un judío nace en Francia, no es francés. El judío es judío. Y punto. Y no responde a ninguno de los intereses del país donde nace. Y en un determinado momento, como no tiene la patria del país donde nace, sencillamente toma por cualquier atajo. Y eso es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y más que en la Segunda, en la Primera Guerra Mundial. En donde buena parte del apoyo financiero y económico a las potencias enemigas de Alemania le hicieron con plata judía. Por eso fue la represalia en la Segunda Guerra Mundial. La gente no dice este tipo de cosas, pero es que nadie entiende nada de nada en lo que es la historia. Entonces, es importante verlo. En abril de 2019, Zelensky es elegido presidente de Ucrania, derrotando a Petro Poroshenko. Aquí viene ya, se pone caliente el tema. En el octubre del 2019, y es importante decirlo, Zelensky, no Putin ni Rusia. Zelensky acepta celebrar elecciones locales en el este de Ucrania. Y que esto se ha monitoreado por europeos, por los europeos y separatistas de la región. Y esto fue protestado incluso por los radicales de Ucrania. Pero esto lo aprobó Zelensky. Con base en esto, es importante decir que las regiones de Donetsk, recuerden este nombre, Donetsk y Lugansk, son conocidas colectivamente como el Donbass, que tiene varios nombres, a veces con acento, a veces sin acento, a veces con M, a veces con N. Pero es el Donbass. Y sé que se encuentra en el este de Ucrania, limítrofe con Rusia. Es importante ver que es Donetsk y Lugansk. Con base en esto, es importante tomar en cuenta lo siguiente. La mayoría de los casi cuatro millones de personas que viven en las regiones de Donetsk y Lugansk, hablan ruso. O sea, son zonas que prácticamente son asentamientos rusos en la parte este de Ucrania. Pero no asentamientos rusos de ahora, sino asentamientos rusos de cientos de años atrás. Y con base en esto, en ambas regiones, en la de Donetsk y Lugansk, se realizan referéndums para que el pueblo decida qué hacer con su vida. ¿Quieren mantenerse independientes o quieren mantenerse pegados a Ucrania? ¿Por qué? Porque su identidad nacional es diferente. Ellos no están unidos, ni por idioma, ni por cultura, ni por nada con Ucrania. Con base en esto, y esto también se realizó en la República Popular de Kharkov, porque son cuatro zonas importantes en el este de Ucrania y en el oeste, pongamos a decir, noroeste de Rusia. En el referéndum, el primer referéndum que se convoca en la parte de Lugansk, el 11 de mayo del 2014, escuchen esto. El 96.2% de los votantes se votó a favor de la independencia de la región. De la independencia, 96.2%, ¿qué quedó? El 96.2%, 5.8%, menos 4.8% a favor de mantenerse dentro de Ucrania. Y esto fue, esto fue obviamente tomado en cuenta por todo lo que estaba sucediendo. Zelensky, con base en este susto que se lleva, que no es el único susto, porque también en el caso de Donetsk, se dio algo exactamente parecido. Entonces, el 2020, Zelensky aprueba, o sea, forza ya con todo, mete el acelerador a fondo para ingresar a la OTAN. Volodymyr, Volodymyr Zelensky, que le va dando, le va dando más elementos a Rusia para saber con quién está. Y aquí viene un tema, que estos referéndums que se realizaron, tanto en Donetsk, cuanto, cuanto en Lugansk, estos referéndums fueron vueltos a realizarse en 2022, 2022. Y en estos referéndums, para poner un ejemplo, la votación fue del 98.42% a favor de la independencia de esta región de Donbass, de esta región de la independencia de Ucrania. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá estamos hablando de un territorio integrado por ucranianos y siempre por ucranianos. Fue gente que dijeron ya basta, ya basta de depender de Ucrania, que quiere hacer lo que le da la gana y que quiere meterse a la OTAN, cuando nosotros tenemos una relación de sangre y de cultura con Rusia que es totalmente fuerte. Con base en esto se crean las repúblicas, las repúblicas independientes de Lugansk y de Donetsk, en la región del Donbass. Aquí hay un tema que es importante, porque siempre es bueno recurrir a las anécdotas. Donetsk, el verdadero nombre de Donetsk en el pasado se llamó Estalino. ¿Por qué se le puso el nombre de Estalino? Que cuando cayó la Unión de la Unión de las Repúblicas Soviéticas, pero mucho más antes, cuando ya se vino el revisionismo a cargo de Khrushchev y todo lo que se hizo para borrar la imagen y el papel que fue Estalino en la consolidación de la URSS. Este nombre se le puso en honor a Estalino. a Stalin, pero este nombre duró hasta la caída de la Unión Soviética y de pronto dijeron ¿cómo le vamos a seguir llamando a Stalin? Estalino a Donetsk y le cambiaron. ¿Pero qué quiere decir esto? Que Stalin, que el nombre de Stalin se le impuso por su ligación con Rusia, no por su ligación con Ucrania. Entonces, es importante verlo. En febrero del 2022, Vladimir Putin justifica la movilización de tropas, dice, para proteger personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. O sea, ¿qué es lo que hizo Kiev? Acosar a toda la población de todas las zonas del este de Ucrania porque se dio cuenta que se le iban de las manos. Obviamente, en fechas muy anteriores, en 2014, se firmó el protocolo de Minsk que siempre lo sacan a colación. Pero ¿qué es un protocolo que no definió ni límites ni independencia de los países? Sino que definió un alto al fuego bilateral inmediato y la continuación de un diálogo nacional, pero que no constituía este protocolo de Minsk necesariamente que se consolidaba la pertenencia de Donetsk y de Lugansk a Ucrania. Entonces, el protocolo de Minsk no es lo que la gente piensa que era. Luego viene toda una cantidad de maniobras diplomáticas de Ucrania para que se reconozca a Rusia como estado agresor por parte de las Naciones Unidas. de la Naciones Unidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!